¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy esperanzados! Pues bien, pues bien, amigos. Hay que jalar parejo, ni modo. Pues esperanzado, ojalá y cambien las cosas. Espero que cumpla sus promesas, que le dé para cubrir todo lo que él prometió y que sea realmente para beneficio del pueblo. Ay, yo todavía no siento nada, la verdad. Ya ganó, ahora esperemos que cumpla con todo lo que prometió. ¡Ah, mal! ¡Qué mal que ganó! Pues tenemos muchas expectativas. Esperemos que lo que se dijo se pueda cumplir, que venga algo mejor para México. Esperemos el cambio. Y ojalá y si nos traiga muy buenas cosas. Ojalá y más que nada que nos cumpla lo que nos prometió. La verdad, yo me siento muy contento porque la verdad yo hice una muy buena elección para nuestro propio futuro, para nuestro propio futuro en México. Y espero que el candidato, pues ahora sí que cumpla con todas las promesas que él prometió. Ya que me quedé sorprendido que en esta jornada electoral fue apoyado por muchos millones de mexicanos y esperemos un buen futuro para México. Pues ya se lo veía venir México, pero pues sí es un cambio bastante fuerte. A ver, esperemos que... pues que nos vaya bien. Un cambio de conciencia en la población que quiere decir que se genera una esperanza que significa un mejor futuro para los jóvenes. Con el triunfo de López Obrador. Oh, pues muy bien. De hecho, yo voté por él. Ah, pues era lo que yo esperaba, eh. Porque ya el... el PRI y el PAN son puros cuenteros. Bien, bien, gracias. No sé, la verdad. Pues bien, digo, finalmente es un cambio. Esperemos que sirva de algo. Eso es, gracias. Lo único que sí me da mucha satisfacción es que las elecciones llegan salidos sin violencia. Es lo único. Bien, bien, qué bueno. Qué bueno que se dio. Se me hace una opción muy buena. Algo diferente. Esperemos que nos sorprenda con... con lo que yo tenga planeado hacer. Y Calle Boca.